¡Hola, hispanófilos e hispanófilas! Y bienvenidos, una vez más, a un nuevo podcast de la Academia de Español Online. Me llamo Vicente y soy profesor de español, y director de la Academia de Español, y en el podcast de hoy, os voy a hablar de diferentes planes para pasarlo bien en verano. ¿Y por qué os voy a hablar de cómo pasarlo bien en verano? Bueno, pues porque una de las estudiantes de la Academia de Español Online, me ha hecho una pregunta, y voy a contestarle a su pregunta, con un podcast, para que pueda entender las diferencias entre pasarlo bien, y pasárselo bien. Bueno, en realidad no hay mucha, no es muy grande esta diferencia, pero quiero que quede muy clara, sobre todo, porque estamos en verano, y es el momento para pasarlo perfectamente. Bien, antes de empezar con la explicación, quiero recordarte que, en la Academia de Español Online, aparte de todos los cursos con actividades, etcétera, también te puedes descargar todos los podcasts, los PDFs de todos los podcasts que hay ahora mismo en el canal de YouTube, y esos PDFs tienen actividades, vocabulario, tienen también la transcripción, etcétera, etcétera. Bien, voy a contestar a la pregunta de esta estudiante, en este caso es Beatriz, una estudiante que lleva mucho tiempo en la Academia ya, y ella me pregunta, Hola Vicente, quería saber cuándo se usa el verbo pasar, y cuándo se usa el verbo pasarse. Bueno, en este caso sería pasarlo, bien o mal, o pasárselo, bien o mal. Y dice, en el sitio, en la página web Lingüe, puedo leer ambos. Y me dice los siguientes ejemplos, me dice, me lo pasé fenomenal con los críos, que preguntaron de todo. Me lo pasé fenomenal con los niños, con los críos, y bueno, que me preguntaron de todo. Y el siguiente ejemplo dice, vimos un pequeño banco de delfines, y lo pasamos fenomenal. Bien, en este caso, tanto pasarlo bien, como pasárselo bien, tienen el mismo sentido. Y tú te preguntarás, ¿y cuándo pongo ese pronombre? Me lo paso bien, o lo paso bien. Bueno, a ver, en realidad, puedes utilizar ambos, como vas a ver ahora, en el podcast de hoy, Beatriz. Pero quizás, cuando ya tenemos claro quién es el sujeto de la oración, como en el segundo ejemplo, que tú dices, vimos un pequeño banco de delfines. En este caso, entendemos que estás hablando de nosotros. Estás hablando de nosotros, porque dices, vimos. Por lo tanto, lo pasamos genial. Sin embargo, en el primer ejemplo que has puesto, has dicho, me lo pasé fenomenal. En este caso, no teníamos ningún contexto de qué persona lo pasó fenomenal. Quizás, por eso, añadimos ese pronombre. Pero, la primera frase, perfectamente, podría decir, lo pasé fenomenal con los niños, con los críos. Y la segunda frase, perfectamente, podría decir, vimos un pequeño banco de delfines, y nos lo pasamos fenomenal. En realidad, puedes cambiarlo, si quieres. Y el significado para un nativo de español, seguirá siendo el mismo. Pero bueno, como a mí me gusta explicarlo todo perfectamente, y que quede muy claro, Beatriz, y todos los estudiantes de español, hoy os voy a grabar un podcast, con algunos planes, para pasarlo genial en verano. ¿Estáis preparados y preparadas? ¡Adelante! Bueno, hispanófilos e hispanófilas, he preparado una lista, con algunas actividades, para pasarlo bien en verano. En este caso, son actividades un poco más de playa, porque como sabéis, yo vivo en una ciudad con playa, y también suelo veranear en ciudades que también tienen playa, porque en verano me gusta estar en la playa, y quizás en invierno me gusta ir un poco más a la montaña, o a ciudades de interior, como puede ser, por ejemplo, Madrid, Córdoba, o Sevilla, quizás, que no tienen playa. Pero bueno, este no es el caso. Yo hoy os voy a hablar de diferentes planes para pasarlo estupendamente en verano, porque prefiero que lo paséis bien, antes de que os lo paséis mal en casa, aburridos, sin nada que hacer. ¿Ok? Bien, bueno, pues vamos a ver algunas de estas actividades para pasarlo bien. Y para mí, una de las primeras actividades, que yo suelo hacer en verano, para pasarlo bien, para pasar un buen rato, es hacer kayak. Sí, hacer kayak. Bueno, seguramente lo conocéis, el kayak es una pequeña canoa de plástico, normalmente, que tú vas con un remo, y vas nadando por el mar. Y está muy bien, porque puedes ver toda la costa, y si vas con tu grupo de amigos, o tu grupo de amigas, pues os lo podéis pasar genial. Yo, personalmente, me lo paso muy bien, cada vez que voy con mis amigos en kayak. Bueno, también otra actividad relacionada con el mar, y el agua, es también hacer snorkel. No sé si conocéis este deporte, o esta actividad, pero haciendo snorkel, también te lo pasas muy bien. Por ejemplo, el otro día, estuve en una cala, con un amigo... Espera, no sabes lo que es una cala, ¿no? Una cala es una playa, muy pequeñita, muy pequeñita, que está normalmente rodeada de rocas. Es como una mini playa. Normalmente, tiene un acceso bastante difícil, y suele haber poca gente, pero si es una cala muy turística, pues la verdad es que suele haber gente. Depende. Bueno, en Mallorca, por ejemplo, que yo he estado de vacaciones allí hace poco, Mallorca está llena de calas. Hay un montón de pequeñas playas, playitas, por toda la costa, y eso son calas. Incluso también, si es una cala muy, 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 muy pequeña, más pequeña todavía, hay gente que lo llama caleta. Yo siempre suelo decir cala, porque para mí, una cala, es una playa pequeña. Pero la gente que está acostumbrada a ver calas, pues pueden hacer esa diferencia entre cala, una playa pequeña, y una caleta, que es una playa muy, muy, muy pequeña. Bueno, pues como te decía, fui con un amigo a una cala, se llama Cala de Maro, está al lado de Nerja, en el límite entre Granada y Málaga, y es una cala preciosa, una cala con el agua completamente cristalina. Entonces, pues mi amigo y yo nos llevamos unas gafas de bucear, para hacer snorkel. Y la verdad es que nos lo pasamos... ¡De puta madre! ¡Nos lo pasamos muy bien! Perdón por la expresión, ¿vale? Pero como era con un amigo, pues sólo quería recalcar que nos lo pasamos genial. También puedes decir lo que yo he dicho antes, también puedes decir nos lo pasamos de puta madre, pero, por favor, ten en cuenta que es muy coloquial. ¿Ok? Si estás hablando con tu profesor o tu profesora, o en un contexto bastante formal, no utilices esta expresión. Di, nos lo pasamos genial, y punto. Yo aquí en el podcast, lo he dicho, pero ahora repito que, nos lo pasamos genial. ¿Ok? Bueno, pues estuvimos haciendo snorkel, y la verdad es que fue muy bonito, porque había pequeños corales en el fondo del mar, y la verdad es que nos lo pasamos muy bien. Nos lo pasamos tan bien, que vamos a volver a ir la próxima semana. Bien, otra actividad para pasarlo bien, en verano, también relacionada con la playa, es que todas estas actividades están relacionadas con la playa. Ahora te voy a decir alguna que no lo está tanto. Bien, otra actividad que también está relacionada con la playa, que yo suelo hacer mucho con mis amigos, es acampar en la playa, o quizás, bueno, acampar no, porque hay algunas playas donde está prohibido quedarse de noche en la playa. En mi ciudad, creo que está prohibido. ¿Vale? Pero durante el día, puedes ir a la playa con una carpa. Con una carpa. Y bueno, y Vicente, ¿qué es una carpa? Bueno, pues una carpa, más o menos, es como una sombrilla de playa, pero muy grande. Es como un toldo muy grande, donde la gente lo pone en la playa, ocupa un espacio muy grande, normalmente se clava en el suelo, ¿ok? Se clava en el suelo, con unos pequeños tornillos, unos palitos, se clava en el suelo, y tienes como un cuadrado muy grande, donde puedes poner dentro una mesa, sillas, toallas, lo que tú quieras, y durante todo el día, vas a tener sombra. ¿Por qué? Bueno, porque la carpa, pues da sombra, y para eso está, para poder hacer pequeñas reuniones de amigos en la playa, sin que te dé el sol. Y la verdad es que es un buen plan, porque normalmente los domingos, si tú quieres, puedes coger una carpa, una pequeña neverita, una neverita de playa, tus sillas y tu mesa, y vas a la playa con un par de amigas, por ejemplo, y puedes pasar el día en la playa, perfectamente. Y te aseguro, que si vas con las personas adecuadas, lo vas a pasar genial. Yo, personalmente, siempre me lo paso muy bien, cuando voy con mis amigos, con la carpa a la playa, porque siempre llevamos una mesa, y llevamos también juegos, juegos de mesa, y la verdad es que nos lo pasamos muy bien. Bien, voy a dejar un poco de lado estos planes, un poco veraniegos, planes un poco veraniegos, y voy a deciros algunos planes, que si no tenéis playa en vuestra ciudad, por ejemplo, también podéis hacer estos planes para pasarlo estupendamente. Como por ejemplo, también podéis jugar al minigolf. No sé si en todas las ciudades hay minigolf, pero en la mayoría de los centros comerciales, o centros de ocio, suele haber un minigolf, o también suele haber bolos, para jugar los bolos. ¿Ok? Entonces, yo digo esto ¿Por qué? Pues porque el otro día, era un poco tarde, eran las 7, las 8 de la tarde, y mis amigos y yo, nos lo queríamos pasar bien, pero no podíamos ir a la playa, y dijimos ¿Qué podemos hacer para estar un poco fresquitos? Porque también es verano, aquí hace mucho calor, o mucho bochorno, como ya expliqué en otros podcast, que es el bochorno. Y decidimos ir a un centro de ocio, que si no me equivoco, se llama Diver Nostrum, está en Málaga, y es un centro de ocio que tiene minigolf, tiene máquinas recreativas, tiene también bolos, tiene máquinas para jugar al baloncesto, también... Está muy chulo, muy chulo, está súper chulo, y la verdad que por muy poco dinero, pues lo puedes pasar muy bien. Yo fui con mis amigos, y después fui con mi tío, y con mis primas, y la verdad es que lo pasé estupendamente. Bien, y otro plan que a mí últimamente me gusta mucho, porque cada vez me gusta más comer, no sé por qué, pero cada vez me gusta más comer fuera, comer fuera de casa, supongo que es porque es verano, no lo sé. A mí, normalmente, me gusta comer en casa. Pero, pues este verano, me ha dado por una perífrasis verbal, que si eres estudiante de la Academia, conocerás esta perífrasis, por el curso de las perífrasis. Este verano, me ha dado por comer en los restaurantes. No sé por qué. Quizás porque no estoy haciendo tantas actividades como otras veces, o no estoy viajando. Pero también, para pasarlo bien, puedes empezar a conocer diferentes restaurantes. No tienen por qué ser restaurantes muy caros. Hay muchos restaurantes muy baratos, y que están muy bien, con diferentes tipos de comida. Comida tradicional, comida extranjera también, comida natural, que están muy bien, y no son realmente caros. Seguramente conocéis la aplicación TripAdvisor, y ahí hay un montón de restaurantes, un montón de restaurantes, que están muy bien, y la verdad es que esa experiencia te hace pasarlo muy bien. Yo, por ejemplo, el otro día, en Mallorca, fui a un restaurante que tenía muy buena puntuación en TripAdvisor, y entiendo por qué, porque era un restaurante muy bueno, y servían bocadillos. Un bocadillo que se llama... ¿Cómo se llama? Un John Get. Creo que es un bocadillo típico de Mallorca, no recuerdo el nombre. Eran dos, unas tostadas, que en mallorquín se llama Pan Ambolí, lo llaman allí, y otro creo que se llaman John Get's, que son como unos pequeños bocadillos, básicamente es un bocadillo de algo. Y era un sitio muy barato, pero el bocadillo estaba buenísimo, y la verdad es que fuimos mi novia y yo, y nos lo pasamos muy bien, porque además, el dueño del bar era súper simpático. Y pues bueno, fue un día bastante agradable, y nos lo pasamos estupendamente. Bien, estos son algunos de los planes que puedes hacer en verano, para pasarlo bien. Sé que no todo el mundo tiene playa, o no todo el mundo tiene montaña, para hacer diferentes planes. Pero lo que yo quería con este podcast, es que entendieras perfectamente la diferencia, que casi ni existe, entre pasarlo bien, y pasárselo bien. Bueno, pues eso ha sido todo en el podcast de hoy, ¡eh! Bueno, pues como te he dicho, espero que hayas aprendido la ligera diferencia que existe entre estos dos verbos. Pasarlo bien, y pasárselo bien. En realidad, casi ni existe. ¿Ok? En realidad, puedes utilizar hasta los dos. Pero bueno, quiero que haya quedado muy claro con este podcast, con la pequeña historia que te he contado, para los planes de verano. Y bueno, simplemente eso. Si te gusta este canal, si te gusta Spanish with Vicente, y además, quieres aprender español, con un montón de cursos y de PDFs de los podcast para aprender español, además, puedes también enviarme preguntas y sugerencias, como ha hecho Beatriz, en este caso. Puedes suscribirte a la Academia de Español online, y bueno, justo por aquí arriba, o por aquí, no recuerdo bien, te voy a dejar una etiqueta, para que vayas a la Academia, y le eches un vistazo, y si te quieres registrar, te registras, y si no, pues no. Como tú quieras, eres completamente libre. Y bueno, simplemente, pues dar las gracias, tanto a Beatriz, como a todos los estudiantes de la Academia de Español, por apoyar este proyecto, y por permitirme que siga estudiando y enseñando español en YouTube. Porque yo también aprendo un montón de español, ¿eh? No creáis que yo lo sé todo. No, 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 no. Yo soy de los profesores que menos sabe, lo que pasa es que me gusta aprender constantemente. Para enseñar, hay que aprender antes. Y bueno, pues simplemente, quiero deciros a todos, que muchas gracias por las valoraciones, que estáis dejando en iTunes también, y por los Me Gustas en iVoox. Muchísimas gracias. No se me olvida, siempre estoy pendiente a todo eso. Y bueno, pues nada más. Muchas gracias por aprender español, y muchas gracias por estar aquí, aprendiendo español en Spanish with Vicente. Te deseo que tengas un buen verano. Y tú y yo, nos vemos en el próximo podcast. ¡Hasta luego!